Porque estamos con más Mini Cracks, estamos junto a Santiago Rosado. Santiago, adelante, ¿con quién te encuentras, por favor? ¿Qué tal, Erika? Sí, seguimos con los Mini Cracks y en esta ocasión estamos con Lucas Cariaga. Acá lo vemos al niño de tan solo 11 años que nos representa a nivel internacional y nacional en el karting. Bueno, Lucas, te damos la bienvenida. Gracias por atendernos porque sabemos que estás en horas previas de tu viaje para representarnos en Argentina. Así que bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Y presentate, por favor, a toda la gente. Hola, mi nombre es Lucas Cariaga, tengo 11 años y soy piloto de karting. Bueno, comentame, ¿a dónde es que vas a ir a competir? Sabemos que ya vas a alguna fecha, ya corriste, creo, si no me equivoco, a principio de año, ahora toca la segunda. Sí, estamos yendo a Argentina, Córdoba. Ya corrimos la primera fecha, que fue en Zárate, que nos fue muy bien. Ya actualmente estamos perdiendo el campeonato argentino. Bueno, y ahora, ¿cómo viene toda la preparación para esta competencia? Me comentabas que hace un par de semanas estuviste justamente reconociendo la cancha para llegar de la mejor manera. Sí, ya fuimos a practicar hace casi 15 días y tuvimos buenos resultados, ya la vimos y nos gustó mucho. ¿Cómo nace esta pasión que tenés por el karting? Me decías ahí que quizás tu papá influyó mucho, entrenás hace bastante tiempo también. Sí, estoy en el karting desde hace 7 años y, bueno, fue mi papá que él corría en autos, fue al Dakar y todo, y él fue el que me motivó a hacer este deporte. No vas solo a esta competencia, está Valentino, también tu primo. Comentanos las categorías a las que van y también cuándo se van. Bueno, hoy día nos vamos hacia Argentina, Córdoba, y estoy corriendo en la categoría mini 60, igual que Valentino, y mi primo está corriendo en la press junior. Muy bien el desempeño hasta el momento, son muchos participantes y creo que estás ahí entre los primeros puestos, ¿no? Sí, somos 25 participantes, actualmente estoy en el puesto número 6 y, bueno, esperamos seguir adelante. Lucas, te puedo pedir una demostración, Eric, Carla. Eso, eso, montrarnos la máquina. Así es, acá, esta no es la oficial, esta es una de las máquinas que tiene Lucas, si puedes ir subiéndote, Lucas, por favor. Ya les vamos a mostrar cuál es la que va a viajar hasta Argentina, pero así, aquí nos va a hacer una pequeña demostración de todo el talento. Claro, a ver, Lucas, antes de esto, ¿te puedo preguntar algunas características de este karting que tenés? Que es muy lindo. ¿En cuanto al motor y todo, o no estás muy interiorizado? Ese motor es un 60, es con el que vamos a correr en Argentina. Buenísimo, entonces, el mismo motor con esta máquina que tiene Lucas, que seguramente nos va a hacer una demostración. Pero, compañeros, les digo, mientras Lucas se va acomodando, que no es el único, acá estoy con su hermano menor de 9 años, Valentino Careaga, que también va a ir a competir. Ojo con él también, porque lo viene acechando al hermano en cuanto a la competencia interna que tienen. Bien, ahora ya, antes de que parta Lucas, le damos la bienvenida. Y, bueno, Valentino, bienvenido a Vamos Ya, también ya muy cerca de competir, ¿no? Sí, estamos muy felices porque, bueno, para mí es una de mis primeras veces que salgo al exterior. También ya he ido a Brasil y Colombia, pero Lucas, con muchos lugares más. Y es una nueva experiencia. ¿Hace mucho también que ya estabas practicando el karting? Sí, lo practico hace mucho tiempo, no lo he contado. Lo practico desde mis 5 años. Bueno, ¿y qué me puedes decir de tu hermano que ahora está haciendo el reconocimiento acá? Eh, bueno, mi hermano también me ha enseñado. Practican mucho ustedes juntos, también se apoyan, me imagino, constantemente. Sí, yo y Lucas también vamos ahí peleando. ¿Y tienen un primo también, no, que es un poco mayor, creo, pero que también compite con ustedes? Eh, sí, pero él está en la categoría de Lucas, pero también es muy bueno. Bueno, la familia que haría. Nosotros tres estarían viajando esta noche, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Perfecto. Oye, ¿a cuánta velocidad alcanza, a cuánta velocidad el motor 60, a cuánta velocidad alcanza, según nos explicaba Lucas? El motor, ¿a cuánto, hasta qué distancia? Hasta 100 kilómetros, me dicen acá algunos de los mecánicos que tiene Lucas cuando ya vemos. Sí, sí va a una gran velocidad. Ahí le agradecemos a Lucas que hizo la vuelta. También, Valentino, si se pudiera acomodando, ahí podemos ver un poco la demostración de lo que van a ser estos representantes que vamos a tener en Argentina, que seguramente intentarán hacer una buena competencia en esta segunda jornada para ya a fin de año, tratar de terminar en los primeros puestos de este campeonato argentino que están disputando.